¿Vos saben dónde están las cucardas? Sí, vamos, les invito. Joder, macho, yo que venía a estudiar, tío. Y me trolean. ¿Qué odia de las cucardas, tío? ¿Cucardas? No, es otra cosa, amigo. Voy a ir a la biblioteca de las cucardas. ¿Qué me han dicho? Creo que hay prostitución o algo así. ¿Cómo? ¿Apañeros de clase? Me aseguro que así se llama. Me están troleando, entonces. Si usted me dice que es un bordel. ¡Están jodiendo! ¡Están jodiendo, ¿no? El Didac Ribot del Perú. Pues bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos en el Parque Kennedy. Hoy venimos a grabar una broma de cámara oculta en la cual vamos a preguntar dónde están las cucardas. Lo vamos a hacer de diferente tipo, como cevichería, como biblioteca, para cambiar un poco y para ver la reacción de la gente. Tenemos una cámara oculta. No, 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 échalo, échalo. Sí, sí. No debes, es mi secreto. Está prohibido. Ah, es verdad, es verdad. ¿Sabes dónde están las cucardas? No sé dónde está la cámara oculta. ¿Vos sabés dónde están las cucardas? Sí, vamos, les invito. Pues nada, vamos a ver la reacción de la gente y a ver qué se cuentan. Dani, ¿dónde están las cucardas? No lo sé, si llegamos a 50.000 likes, vamos. ¡Aquí! Si llegamos a 50.000 likes, vamos. Hugo, ¿te ves? 50.000 likes y vamos. No, no voy, no la hago. 50.000 likes y vamos. Perdona, estoy perdido. Soy nuevo en Lima y quiero ir a ver las cucardas. ¿Sabes dónde? Es que me han dicho que es para la biblioteca. No, gracias. No, pero, perdona. No tenía gente, no tenía gente. Disculpa. No me preguntaste. Soy un estudiante de intercambio de España y estoy buscando las cucardas para ir a estudiar. Ah, bueno. Me han dicho que es una buena biblioteca, mis compañeros de clase. Cucarra. No es otra cosa, amigo. ¿Cómo que es otra cosa? Cucarra, biblioteca. No es otra cosa, amigo, de mujeres, así. ¿Cómo que mujeres? De prepagos. Mujeres, pues. Ah, señoritas de compañía. Ajá. ¿Qué me estás contando, en serio? Ajá, pero no se enojo la verdad. ¿Dónde será eso? ¿Y sabes otra biblioteca? ¿Biblioteca? Ajá, pero el chico de Berre lo debo conocer, el serenado. Al serenado, ahí al fondo. Ah, el patito de Berre. Sí. Él lo debo conocer y lo dejo por acá. Ah, vale. Y me han trolleado, ¿no? ¿Has sido tú? Sí, me han trolleado. Hostia, pocas. Bueno, perdóname una pregunta. Estoy buscando la biblioteca para ir a estudiar. Soy un estudiante de intercambio y no encuentro biblioteca de las cucardas, más. ¿De la qué? De las cucardas. De las cucardas. Ay, pero la buscada. ¿Qué? 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 Pero la buscada. Biblioteca de las cucardas. Es que no tengo señal, entonces no... ¿Quién te ha dicho? ¿Un amigo o...? Mis compañeros de clase. ¿Cucardas? Sí, claro. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Cucardas? Sí, cucardas. ¿Qué pasa? ¿Qué, me han trolleado o qué? Parece que sí. ¿Por qué? Pasa porque cucar... Ah, vamos así ayer. ¿Pero qué es? Pero no es biblioteca. No, la cucardas es... Es un centíbulo. ¿El centro del... Oye, ¿es serio? ¿Por qué? Sí. Joder, macho, yo que venía a estudiar, tío. De verdad. Aquí me trolean. Pero hay alguna biblioteca por aquí, ¿no? Me imagino. Sí, creo que sí. Hola. Una consulta. Soy nueva en la ciudad y estoy de intercambio. Y quiero ir a la biblioteca de las cucardas. ¿Sí? ¿A la biblioteca de las cucardas? ¿Ha buscado en internet? Sí, me pasa la ubicación de por aquí al lado del Kennedy. Ah, la biblioteca de la... Mira, mira, mira. De la... De la municipalidad. Mira, a veces esto de la esquina. Esa bandera de Perú. Pero, ¿cómo ha dicho? La biblioteca de la municipalidad. Es todo. La biblioteca más cerca que hay por aquí es donde está la... La bandera de Perú, ¿ves? Ah, allí abajo. Al costadito, sí. ¿Y la de las cucardas, esa que me han dicho? ¿Así te han dicho? Sí. O sea, lo que es la cucardas. ¿No? Es un burdeo. ¿Quién te ha dicho? Mis compañeros de clase. ¿Me aseguro que así se llama? Porque me están troleando. Entonces, si usted me dice que es un burdeo... ¡Me están jodiendo! Me están jodiendo, ¿no? ¿En serio? ¿Me jodieron? No, qué malos. Ya no les daré los apuntes. Es más, mira. Vamos a buscar en internet para que... Vamos a buscar. Vamos, va. Si me jodieron tal cual, ¿no? Te queda abusivo eso, ¿no? Sí, ¿no? Mala gente, tío. Llego al país, llevo menos de una semana. Digo, quiero ir a la biblioteca a estudiar que mi casa no puedo. O de repente también tiene un hombre así, pero que yo sé que para las cucardas es un burdeo, hermano. Todo el mundo sabe eso. Ah, sí, vamos. Que yo soy tonto por ser extranjero, así que... Si, de repente están jodidos. Ah, de verdad. Sí, biblioteca a las cucardas. Yo creo que están jodiendo, hermano. ¿Eh? Sí. Pues vaya cabrones. No hay, pero ya ves. No hay. Sí, ya ves. Una pregunta. Es que estoy perdido. Soy nuevo en la ciudad. Y quiero ir a estudiar a la biblioteca que me han dicho que está por aquí, que se llama las cucardas. Las cucardas te andaba atrás y te andaba atrás. Las cucardas es otra cosa. ¿Cómo que es otra cosa? ¿Qué es? Es un centro para que te diviertas de otra manera. Y tienes que ir. Ah, me están ahí del parque, ahí de... Perdón, una pregunta. ¿La biblioteca de las cucardas? ¿Qué entró? ¿La biblioteca de las cucardas? ¿La biblioteca de las cucardas? ¿Una biblioteca? ¿De dónde? Aquí me dijeron que estaba cerca del Kennedy y estoy perdido. No tengo wifi, no tengo nada. Y me dijeron, tienes que ir a la biblioteca de las cucardas, que es la mejor de Lima, para estudiar. No sabes. Porque soy un gusto de intercambio. No te puedo dar el tiempo. No, ¿no sabes dónde anda? Gracias. Señora, disculpe una pregunta. Soy un estudiante de intercambio. ¡No tenía gente! ¡No tenía gente! Perdóname, perdóname la pregunta. Soy un nuevo aquí en Lima y he ido a estudiar. Ya. Mi pregunta es, quiero ir a la biblioteca de las cucardas. Escuchadra. ¿Me han dicho...? Creo que de prostitución, no lo sé. ¿Cómo? No sé, en realidad no podría ubicarte, porque tampoco me he ido acá mucho tiempo. Pero, ¿no es una biblioteca? No, no, no sabría decirte. De repente sí hay una biblioteca. Pero lo que dicen acá, generalmente Lima, la cucarra como que es de prostitución. Pero no lo sé. Hostias. No lo sé, no lo sé. Me trolearon, básicamente. No, no lo sé. ¿Pero qué estás buscando? ¿Tienes? ¿Una biblioteca? ¿Vengo a estudiar? ¿Quién ir con la iglesia? No, no, no. Estudiar. Ah, estudiar. Vengo de intercambio. Pero antes de estar más, pues, a volver ahí con tus libros, no sé. A volver, ¿no? No, me estoy intentando estudiar para hacer algo de aprovecho mañana. A estudiar, pues. Y lo mismo esto es por tu país, por tus España. Llevo el otro mes. ¿Sí? Claro. Barcelona, Madrid... ¿Ya soy de Barcelona? Sí, ya he estado también. Así que ya sé más o menos cómo son los españoles. ¿Cómo somos? Buena gente, pues. No, pero... No, no, no. No lo has dicho así, buena gente. No, sí. Ya sé cómo son los españoles, pues. Ya no sé. Los conozco, porque lógicamente son en Tailandia y también he tenido amigos españoles. Ah, vale. Así que ya. Mira, si quieres... Ah, pero me han engañado, ¿no? No, no. Es que no sé. De repente se estaban diciendo... Es que no, soy de ir mucho a la biblioteca. De repente sí lo es. Pero si lo pones ahí en Google, pues, a ti te encanta estar ahí. No, tengo señal. Bien bonito. Me ha hablado. Me dice de captura y todo, pero no tengo señal y no... Lo que puedes hacer es irte a Starbucks después de un rato y te conectas por ahí por Wi-Fi. Ahí en Starbucks. Allí abajo. Sí, claro. Disculpe, una pregunta. Estoy perdido. Soy nuevo en Lima y estoy estudiando. Me han dicho que por aquí está la biblioteca de las frutardas. No, no es más especial biblioteca. ¿Eh? No, no es más especial biblioteca. ¿No? Me recomendaron que es la mejor para estudiar aquí en Lima y todo. Está cerca del Kennedy. Vamos. Muchas gracias. Perdona. Perdona, una pregunta. Soy un estudiante de intercambio y estoy buscando la biblioteca de las frutardas. ¿Ah? Las frutardas. ¿Sabes dónde están? ¿La biblioteca? ¿Eso es video gracioso? ¿Cómo? ¿Eso es video gracioso? No, no. ¿Por qué? Mira las frutardas. La biblioteca de las frutardas, me han dicho mis compañeros de clase. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Aquí en Miraflame, me dijeron al lado del Kennedy. ¿Sí? Todo donde, bueno. ¿Pero por qué me dices gracioso? No, no he entendido. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Ah? ¿Por qué me dices gracioso? Porque cada vez que vengo acá, cada vez que vienes a preguntarme, dependiendo de qué tengo un restaurante, de bebida. Bueno, es que yo vengo a estudiar. Por eso el... ¿Dónde puedo ir? La biblioteca. Bueno, sí, por acá veo, creo que hay un estado, este, puro estupe, pero acá, del parque de frutas a una cuadra más allá. No sé si podría encuentro. Pero el... ¿Y la que me han dicho a mí? O sea, como referencia de... ¿Qué hay ahí para allá? ¿Pero la de las cucardas? ¿Esa? Las cucardas... Ahí de Arte no, estará este como un lobo. ¿Cómo? Pero muy temprano todavía. ¿Quieres irte bien? ¿Quieres ir ahí? ¿A estudiar? Claro. ¿Claro? ¿Dónde? ¿Dónde están? No, no me suena, pero no me suena. Pero debe estar por ahí. ¿Para allá? No sé. Es una broma, tío. Sí, sí, es una broma. Es una broma, tío. Todo bien, todo bien. Bien. Ya sé lo que son las cucardas, pero quería vacilar a ver si... Sí, sí, sí. Oh, está vacilando. Yo quiero ir a correr, entonces estaban grabando por acá. Lo siento, ¿eh? Ahora, es una broma de cámara oculta. Sí, ya sé. Mira, están ahí grabando. ¿Qué? ¿Te importa que sumamos este video a YouTube? ¿No? Sí, es una YouTube. ¿No hay problema? Ah. Sí, sí. Gracias, tío. Que vaya bien. No, es broma, chicas, pero estoy traileando. Es una cámara oculta. ¡Ay, no! Es una cámara oculta, es una cámara oculta. No, ché. Nada de broma, hombre. Pero muchas gracias, ¿eh? Que vaya bien. No dicen ni uno así, hermano. ¿No? Es que es broma, tío. Te estoy jodiendo yo a ti. Espera, espera. No, que te estoy jodiendo yo a ti. Hay aquí en Miraflores, pero no se llama así, hermano. No, señor, pues... No, hombre, que te estoy jodiendo yo a ti. Esto es una broma. Hay cámara oculta, está ahí el tío grabándote. ¿Ah, sí? Sí. Claro, y tengo otra aquí, tío. ¡Ah, mía! Te estaba jodiendo yo, tío. Sí, tienes que ir. Ah, me están ahí del parque, ahí del módulo. No, es una broma, es una broma de cámara oculta, señoras. Ahí, ahí está la cámara. Es una broma. Gracias, gracias. ¿Me estás grabando? ¿Me estás grabando? Y le digo, no, no, ¿por qué? Dice, eso es una broma. ¿Tan temprano quieres ir a escucar? Digo... Ah, eso está bien, eso está bien. No, no, se me ha reído en la cara primero y dice, no, eso es otra cosa, amigo. Se ríe la gente. Sí, se ríe. Es una broma, ¿eh? ¿Qué? Eso, nos están grabando allí. No, puta madre. Eso sería el mío, se odio la cámara. Mira, vimos todos los españoles. Sí, estamos todavía bien. Oye, toda tu raza viene acá a Joder al Perú. A robarnos, a mí nuevamente... ¿Cómo que a robarnos? ¿Qué dice? Que venimos a robarle otra vez. Está corriendo. No, sí, ya no sé. Ya sé cómo son los españoles. Este día casi me agarro a botellazos. No, no. Te juro, en Madrid casi me agarro a botellazos. No, pero no. Te cuento, pues hay una chica trabajando. Estaba dando flyers. Y agarra y no sé qué español borracho, como siempre. Yo también, y fuimos a insultarle a la chica. ¿Borrachos? Sí. Para chupar. No, pero si aquí chupáis más, si aquí chupáis más, hombre. Bueno, sí, en realidad sí. Ah. Pero, y la chica conmisa así, yo casi me agarro. Oye, coche tu madre. Es como de botellazos, los españoles. Así que, pórtese bien en el país. Sí, nos estamos portando bien, hombre. Ay, ya te espero. Que me vuelven a orinar, tampoco cae. Que no, me pongo yo a orinar. Chao. Venga, que me hagan bien. Adiós. Venga, que me hagan bien.